Antes, tú podías pensar, a lo mejor si te digo, ¿quién es el principal competidor de Coca-Cola? Y tú me dices, pues otra marca, ¿no? ¿Qué marca? Y tu cerebro piensa, pues quizás sea Pepsi o quizás no, quizás sea Sweeps, quizás sea La Casera, ojo, fíjate, incluso a lo mejor quizás es alguna marca de cerveza, ¿no? Porque la Coca-Cola y la cerveza como que dices, oye, ¿qué te apetece tomar? Y dudas, ¿una Coca-Cola o una cerveza? Pues igual la cerveza compite con la Coca-Cola, y compite. Y fíjate que casi, casi que hoy nuestros principales competidores son distribuidores, es decir, en un bar, en una cafetería, en un bar, yo tengo la sensación de que hoy competimos más contra otros distribuidores, distribuidores, muchos locales, pequeños, que son capaces de llegar al bar con un portafolio muy amplio de marcas, llegan con cervezas, Coca-Cola, nosotros llegamos solamente con nuestros productos. Por tanto, nuestro competidor distribuidor, el otro que llega al bar a intentar vender sus productos, ¿eh? Con su camión, vende alcoholes, vende cerveza, vende Coca-Colas, vende vino, vende leche, a lo mejor vende yogures, snacks, hace promociones cruzadas, no tiene las limitaciones comerciales que Coca-Cola se autoimpone por cuestiones varias, luego si queréis comentamos, tienen preventa, comercializan, ¿vale? Es increíble, ¿no?, el poder que tiene el distribuidor. Por tanto, al final, en una barra de un bar, a lo mejor es, es, influye más en la presencia del producto en la barra, la capacidad del distribuidor que la demanda generada por las marcas. O sea, el modelo de distribución en determinados canales sea sobrepuesto al puro tirón de la demanda. Tú puedes tener una marca con una demanda del carajo y tus estadísticas lo demuestran, intención de compra de una marca y no tienes distribución. Porque al distribuidor no ha querido, no le ha interesado, no... Ya hablaremos de todo eso, que es muy complicado.